En esta noche recibimos a alguien que ha compartido muchas noches también de apasionados con nuestra querida Nelly y seguramente lo que interprete será especialmente dedicado para ella. Recibimos a Rosita Lastra. No quiero nada, nada más, que no me dejes frente a frente con la vida. Me morirás si me dejas porque sin vos yo no sabes vivir. Y no te pido más que yo, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me dejes el calor, de tu cariño y de tu beso. Y si me falta la luz de tu mirar que es el sol, mi vida será una cruz. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tu sol? Y mi alma ya bendecida, sangrando con herida, no se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos, llenaré la luz de mi alma. Morirá la luz del cielo, su mar y de pelo, viento de parte. Morirá la luz del cielo, su mar y de pelo, viento de parte. No te voy a caer todavía, no destroce mi corazón. Si no lo haces por amor, haces por compasión. Pero por Dios no te merece. Jamás te molestaré, seré una sombra a tus pies, tirada en algún rincón. Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos y mi alma ya vencida, sangrando con herida, sangrando con herida, y en la cruz de mis anhelos, llenaré la luz de tu mar y de alma. Morirá la luz del cielo, su mar y de pelo, viento de parte. Morirá la luz del cielo, su mar y de pelo, viento de parte. Morirá la luz del cielo, su mar y de pelo, viento de parte.